¿Quieres venir, Kabuto? Espera, vos, ¿por qué ha salido la Afrodita? ¡Ha aterrizado un bruto mecánico! ¡Estúpido! ¿Por qué no me lo has dicho inmediatamente? Te creíte a poquito en la tecla Y que yo era loco más sucede Eso me importa Eso se agarra Como en el juego De la TV Te creíte que eso te le va a matar Con tu estúpida manera de pensar Eso me importa Eso se agarra Como en el juego De la TV A un millón de estaciones Me deja quemar y rodear A un millón de estaciones Me deja el sube de tu piel Te creíte a poquito en la tope Y que yo era loco más sucede Eso me importa Yo se agarra Yo se agarra Yo se agarra Si no me afeito Me siento bien A un millón de estaciones A un millón de estaciones Me deja quemar y rodear A un millón de estaciones Me deja el sube de tu piel A un millón de estaciones Me deja quemar y rodear A un millón de estaciones Me deja quemar y rodear A un millón de estaciones Me deja quemar y rodear A un millón de estaciones A un millón de estaciones Me deja quemar y rodear A un millón de estaciones A un millón de estaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video